Ahora si estoy decidido cual es la mujer Que será mi compañera pa' toda la vida Y ni siquiera donde vive les doy a saber Para que no me molesten a mi consentida Y a ningún parrandero se la presentaré Porque un hombre hogareño muy pronto no seré Y con mi morena seré bueno Y con mi morena seré fiel Porque sabe que la quiero Y ella me quiere también Y con mi morena seré bueno Y con mi morena seré fiel Porque sabe que la quiero Y ella me quiere también Mauricio Rafael Y Rodrigo José En Cartagena Sé que me van a decir que soy un dominado Cuando ya me vean viviendo con mi muchachita Pero si nadie se ha muerto por los comentarios Y a mi solo me interesa mi negra bonita Y a ningún parrandero acepto visitarla Porque le llevan cuentos y después me la dachan Y con mi morena seré fiel Y con mi morena seré chévere Y con mi morena seré amigo Porque ella sí se merece Que yo la trate bonito Y con mi morena seré chévere Y con mi morena seré amigo Porque ella sí se merece Que yo la trate bonito Chico Héctor y Urbano En Campo de la Cruz Lizardo Por ser tan buena y tan noble se deja querer Y es que nada se parece A las que me dejaron Si siempre he desesperado Busqué la mujer Que fuera así como ella Y al fin la he encontrado No seré el parrandero Que siempre han conocido Seré un hombre sincero Pa' brindarle cariño Y con mi morena seré chévere Y con mi morena seré amigo Porque ella sí se merece Que yo la trate bonito Y con mi morena seré chévere Y con mi morena seré amigo Porque ella sí se merece Que yo la trate bonito Pastisco Manuel Y Rafael Guillermo ¡Humá! 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 Gracias.